¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres! Todas las noches sueño que todo vale Tengo trabajo y ella me vuelve a querer Cuando despierto y leo la misma pared No sé qué hacer todas las noches Sueño que todo va bien Lo prometo para sentirme bien Fui como un loco Y ahora estoy solo otra vez Que alguien me explique Cómo se apaga esta sed Que tengo que hacer Lo prometo Para sentirme bien Y ahora estoy solo otra vez Que hay un precio Que tienes que pagar Todo de golpe Hoy a día no harás Toda mi vida Andando en la oscuridad Sin quererme enterar Que siempre hay un precio Que tienes que pagar 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 Que tienes que pagar